¿Por qué usted no lo declaró a esta cuenta en sus declaraciones patrimoniales? Porque esta cuenta viene del año 1998. No, yo no puedo declarar en cosas que no pertenecen a mi patrimonio. Y las sociedades en Argentina informan cuáles son sus directorios, las de la Argentina. Entonces acá se está mezclando siempre, yo creo que a veces por desconocimiento, cuando uno hace una sociedad en la Argentina, tiene que presentar quiénes son los accionistas y quiénes son los que integran el directorio. Cuando un argentino constituye un offshore en otro país, solamente declara voy a invertir tanta plata en un offshore en tal país y no informa más nada. Yo diría que sobran, vos pensás que en los últimos años los privados argentinos acumularon más de 200.000 millones de dólares. Y yo no, ni siquiera tenía que informar eso porque no era mi sociedad. Yo no soy dueño de absolutamente nada, de Fleming, no sé cómo se llamaba la empresa. Considera que vos no servís para nada, entonces tenés que venir a sentarte en un escritorio y no hacer nada. La cuestión que todos conocen de los ñoquis. Así que yo no tengo nada que declarar, yo no tengo nada que declarar. La cuestión que todos conocen de los ñoquis. La gente, cuando uno habla de sociedad offshore, genera un manto de sospecha, un temor, una irregularidad. ¿Algo a lo cual la gente la ve como una cosa para desconfiar? Yo diría que lamentablemente, lamentablemente, dado la poca credibilidad que ha tenido la dirigencia durante muchos años, la desconfianza y los prejuicios han ido avanzando. Yo diría que sobran, vos pensás que en los últimos años los privados argentinos acumularon más de 200.000 millones de dólares. No, yo diría que sobran. Lo que falta es que se huelguen al sistema, que vuelvan al sistema. Van a estar volviendo y saliendo de acuerdo a los precios y a las expectativas. Lamentablemente, no es exactamente lo mismo, pero es como si yo me radico en una provincia de la Argentina donde para producir determinadas cosas hay una promoción industrial. Entonces uno utiliza que se radique en esa provincia, pone la fábrica en esa provincia, bueno, también ha pasado con esto, son instrumentos jurídicos, societarios, contables que se utilizan para invertir. Entonces uno los puede utilizar desde el punto de vista legal, porque hay trazabilidad de la plata de donde la sacó, uno le fue bien, ganó plata y quiere invertir en otro lugar. Bueno, usa un instrumento. Pero vacío de contenido. Lamentablemente. Es una empresa del padre que se constituyó para algún fin, pero que después no registró actividad y donde se pone a los familiares de directivo por un tema de confianza, tal como explicó Franco Macri ayer. Están durante 8 horas, 7 horas, 6 horas mirando el reloj para que pase el día porque no tienen nada que hacer. La grasa de la militancia. Y yo no, ni siquiera tenía que informar eso porque no era mi sociedad. Yo no soy dueño de absolutamente nada, de Fleming, no sé cómo se llamaba la empresa. Es una empresa del padre donde se pone a los familiares de directivo. Considera que vos no servís para nada, entonces tenés que venir a sentarte en un escritorio y no hacer nada. La cuestión que todos conocen de los ñoquis. Acá se está mezclando siempre... Eso es una práctica que aparentemente ocurre en las actividades empresariales, pero que es lo más importante y eso es lo que queremos dejar la mayor tranquilidad. Es que no hay ningún tipo de movimiento de fondos ni de activos que no haya sido declarado. ¿Vos pensás que en los últimos años los privados argentinos acumularon más de 200.000 millones de dólares? No, yo diría que solo. La falta es que se huelguen al sistema, que vuelvan al sistema. Van a estar volviendo y saliendo de acuerdo a los precios y a las expectativas. Es para la carcajada. Todo es para la carcajada. Es tragicómico. Hay un género que es la tragicomedia. Se nos matan de risa, nos toman el pelo. Nos toman el pelo. Pero por lo menos sepamos que nos están tomando el pelo. Si no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Pero decís, mirá, me está tomando el pelo. ¿Qué va a hacer? Me di cuenta, seguí. Pero me está tomando el pelo. Música Música ¡Gracias!